Bienvenidos a este programa, soy bien, soy bien, soy bien, bienvenidos a este programa, pero yo no estoy acostumbrado a decir así. Pero bueno, vámonos para complacer a mi amigo el Culey, el Culey de los sonidos. Como chingados, no, para el Culey, para el más Culey, no es el Culey, es el más Culey de los sonidos. Esto nos dice nada más y nada menos el tema que nos pidió y lo vamos a complacer porque de aquí me dejó una lista como de 20 canciones a que no manche, pero bueno, ahí va. Iniciamos, señoras y señores, con la música del Ecuador. Ahí está, pinche gallo, este, este es el más Culey, ese que se cayó, ya mejor se la voy a quitar al güey, la neta, ¿por qué no lo complasco? Ándale sabroso, ven a mí, el Culey de los sonidos. Ven a mí, cuando no puedas dormir, si quieres hablar, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, no me despertarás, yo estaré, pensando en ti. Ven, ven que mis labios son de ti, se sienten vacíos, si no estás aquí, ven a mí. Ven, ven que mis manos son de ti, acaricián el aire, si no estás aquí, ven a mí. Ahí está, un saludo para la gente de Phoenix, Arizona. Se escucha bien, chingón, Foris. No, pues gracias. Ándale sabroso, ven a mí. Para el instante eterno, para el más Culey de los sonidos. Ahí va. No, de Sonideros TV. Ándale, venga sabroso. Ya me hicieron el día, ese Culey ya me lo hizo, la neta. Ven a mí. No veniste porque no quisiste. Está muy lejos desde allá para acá, ¿verdad? Simón. Ven a mí, cuando quieras reír, cuando quieras besar. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, no me molestarás. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven que mis pasos son de ti, camino solo si no estás aquí. Ven a mí. Ok, buenos días nena Mesa Bienvenida esta mañana Ven a mí Ay Dios mío Ya llegó Juanito Bravo Bienvenido Juanito Bravo Es de New Mexico, si estoy correcto New Mexico Juanito Bravo Es el masculin de los sonidos, saludos para mi próxima esposa La nena Mesa, órale Ahí está para El esposo La esposa El masculin de los sonidos La nena Mesa Ahí va Ven que mis labios son de ti Se sienten vacíos si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acariciame el aire si no estás aquí Ven a mí Otro cachito para la nena Mesa Ahí va Ven a mí Para el próximo esposo de la nena Mesa El masculin de Xochimilco Distrito Federal Sí señor Sí señor Ahí va Ahí va Ahí llegó Marquitos Arenas Bienvenido Marquitos Buenos días Ven a ti Camino solo si no estás aquí Ven a mí Ajá Simón Ándele esa pinche televita No se caiga Agarre ese machín Ándele para Cruzito Dice compláceme con la rolita de Yo no soy guapo con la sonora matancera Para saludar a toda la banda de San Vicente Chicos Rafa De parte de los cuatro fantásticos de Manhattan y York Saludos Ándele más culé Ahí está para el mal padre Vamos a ver Le quedó el culé La neta Apenas te pusiste ese pinche nombre Pero bueno Persona que vende sus hijos O sea O sea ¿Qué onda? Desde Houston, Texas Marquitos Arenas Arenas, perdón Colonia Loma Bonita Municipio de Iztapaluca Estado de México ¡Oh! ¡Me da! Ahí llegó Alejandro Jaramillo ¡Ja, ja! Todo listo, señor ¡Dévenido! ¡Dévenido! Ven a mí Ven que mis manos son de ti Acarician el aire Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis ojos son de ti No miro al cielo No miro al cielo Si no estás aquí Ven a mí Ven que mis manos son de ti Camino solo Si no estás aquí Ven a mí Bueno pues hasta ahí Se fue el temita De Ven a mí ¡Wow! Pero bueno Continuamos Continuamos en esta mañana Porque Ahí le va una cerveza Para el Kuley De los sonideros Ah no El Kuley De los sonideros Ahí está Venle